¿Qué es la aplicación para personas que tienen muchas dificultades en el habla, derivadas de parálisis cerebrales o niños con autismo grave? Que se comunican mediante pictogramas, actualmente ya hay aplicaciones que se comunican mediante pictogramas, el problema es que las aplicaciones actuales lo que hacen es pasar este lenguaje a pictogramas y decirlo tal cual, rollo telegráfico, querer escuela y oír, o así. Lo que me ha sorprendido más positivamente, uno, son las ganas y dos, la capacidad de aprender rápidamente. Este programa les ayudará, aquí seleccionan los pictogramas, aquí se van, esta barra se van poniendo seguidos y cuando pones a leer genera una frase. Los proyectos que hicimos en el lab de ADECO, aquí en Madrid, consistían en aplicaciones para ayudar a los discapacitados en ciertas cosas de su vida. Uno de ellos era Breaking Sound Barriers, que intentaba romper esas barreras que tienen los estudiantes discapacitados auditivos cuando van a clase, a la universidad o incluso en el colegio. Desarrollamos una aplicación que lo que hacía era juntar la descripción del audio de los profesores y también los apuntes y la grabación de la pizarra. A la vez tenía una aplicación para el profesor para poder hacer toda la gestión de las preguntas, de las dudas. Entonces, a la vez era una especie de moodle donde todos los estudiantes podían compartir apuntes, tomar notas, hablar. Y luego, por otra parte, desarrollamos una aplicación orientada a la búsqueda de empleo, que en este caso no era solamente para discapacitados, pero sí que nos estábamos centrando mucho en ello. Y lo que pretende ser es un portal que te ayude a prepararte la primera entrevista, cómo tienes que ir a la oficina de la empresa, qué pasos tienes que hacer antes, qué pasos tienes que hacer durante y después de la entrevista. Y con esto ayudar tanto a ADECO como a las personas con las que trabajan que pudieran conseguir un empleo nuevo.